le vimos en el siguiente programa que en el siguiente tutorial que éste está organizado por id mira tiene 2300 esto que se ha quedado el teclado sin pila mira este tiene el 2308 no veis que pone tean id y pone al lado el número eso significa que pertenece a cada el ser y una boca este este no me interesa el final buscar 2347 vale para yo lo voy a hacer más sencillo vale en vez de coger la idea voy a poner nombre en vez de lo voy a hacer con el nombre lo voy a hacer mucho más sencillo ahora me voy a buscar y ahora aquí me pongo cadena de texto y pongo serina buscar debe dirección todo porque te viene aquí en adelante tu le da todo y buscar todo y él te va a aparecer aquí no ves te busca 3 porque tiene aquí tiene aquí y tiene aquí tienen las mismas palabras no tiene que renombrar por lo menos tres veces vale y era muy sencillo como saber líderes de este equipo vale tuve que te la buscaba bien para tu en 000 significa espacio vacío ahora tu tienes que buscar las primeras letras esta la primera letra que viene aquí vale y ahora buscar 09 2b 09 2b no ve que te lo pone dos veces de baby guerrieres después ya tiene este ya este libre 2347 2347 2347 no está viendo no 2347 lo tenéis que poner en bica bien vale a lo mejor te viene aquí a ver que ahí no te lo pone porque te va a vivir bien 2347 y te viene aquí y tiene 2347 ya sabes y ahora para licenciar no hay que poner un licencia un licencia un licencia porque aquí no ves este es el estadio el 1 del estadio el estadio significa esto no ves el líder el 29 si yo me vengo aquí a dicha de día esperate por qué no me dice el 29 que cosa más rara por qué no me lo dice espérate un momento no ve el 29 este el 1 ve el 1 de es el 29 pero es que lo selecciono pero si yo lo pongo aquí mira lo pongo ahí mira me dice el 29 que cosa más rara no ves con amistadio mira 29 mira id 29 porque esto está ordenado por id no es el 23 el 25 el 27 el 14 el 16 el 7 el 20 el 15 esto está ordenado bueno ahora es el estadio y ahora yo del estadio cuento con el estadio 1 2 3 4 y 5 es un license porque tiene el 0 2 no ves que pone aquí un license porque tiene el 0 2 aquí pone el license o sea equipo que no está licenciado un equipo falso vale que al equipo falso pues no no se le puede meter los kits ahora yo si yo quiero meter este equipo kit en vez de 0 2 tengo que poner aquí 0 3 joder te ha ido el teclado espérate hombre voy a poner virtual ya empezamos con la mierda del teclado pues pongo el 0 3 no ves que te lo has puesto en rojo en rojo significa que tú lo has renombrado que tú has hecho aquí un cambio ahora cuando tú le de aquí guardar no ves que te pone otra vez como estaba que te pone igual que este el color gris y él ya está guardado ya está ya está licenciado el equipo